Buenos días a todos. Mi nombre es Héctor Vladimir Roque Banegas, especialista en medicina interna, cardiólogo clínico, y el día de hoy vamos a abordar el tema de hipertensión enmascarada. Doy gracias a Dios en primer lugar y a la Sociedad Nicaragüense de Cardiología por permitirnos compartir con ustedes esta ponencia. Vamos a abordar lo que es la epidemiología, el diagnóstico y las complicaciones de la hipertensión enmascarada, la cual podemos definir como la presión arterial normal en el consultorio y la presión arterial ambulatoria, sea con holter o tomada domiciliarmente, elevada. La hipertensión arterial, sabemos que tiene diversas formas de presentarse, una de las formas agudas como crisis hipertensiva, ya sea emergencia o urgencia hipertensiva, las formas crónicas como la hipertensión arterial sistólica, en la cual tenemos una tensión arterial sistólica mayor o igual a 140-90, la hipertensión con presión arterial diastólica menores de 90 y la hipertensión de bata blanca, en la cual tenemos una presión arterial mayor o igual a 140-90, relacionadas a la atención médica o el personal de salud, con tensiones arteriales normales fuera del contacto médico. La hipertensión arterial de oficina, en la cual tenemos una tensión arterial mayor o igual a 140-90, relacionadas al ámbito de trabajo del paciente y la hipertensión enmascarada, que es la que nos atañe el día de hoy, en la cual tenemos una tensión arterial normal en el consultorio, con tensión arterial elevada fuera del consultorio. Sabemos que la hipertensión arterial tiene un componente genético para el desarrollo de esta y está vinculada a la raza. Es por eso que vemos en esta gráfica, publicada en la última edición del Brandwald, en la que en los países europeos como Alemania, España, Inglaterra, Italia, tienen una prevalencia de la hipertensión arterial mayor del 40%. Sin embargo, en otras razas, como por ejemplo africano, en este caso Nigeria, tenemos una prevalencia alrededor del 15%. Según las estadísticas vitales del Ministerio de Salud, para el año 2015 nosotros teníamos una prevalencia del 21% y en la última actualización del 2020 nosotros tenemos 222.002 pacientes hipertensos con una tasa de 560 por 10.000 habitantes. Es por eso que nosotros sabemos actualmente que el 30% del total de pacientes hipertensos no son diagnosticados y de los pacientes hipertensos diagnosticados el 50% no toman tratamiento. Sabemos que la hipertensión enmascarada constituye del 10 al 15% de los pacientes que acuden al consultorio con sospecha de hipertensión arterial. Y la hipertensión de bata blanca se presenta entre el 10 y el 30% de los pacientes que acuden con una presión arterial elevada durante la consulta médica. Este es un monitoreo ambulatorio de la presión arterial en el cual vemos cómo al inicio de la grabación tenemos tensiones arteriales normales a medida que transcurre el día y la noche vemos cómo la tensión arterial sistólica y diastólica se incrementa llegando a ser tensiones arteriales de 180 sobre 110 milímetros de mercurio. Esto hubiese sido imposible de diagnosticar si nosotros no hubiésemos hecho el monitoreo ambulatorio de 24 horas de la presión arterial. Este fue un artículo publicado en el Journal de Hipertensión en el año 2019 por Stergio en el cual describe los fenotipos de hipertensión enmascarada. Acá la divide en tres tipos, la hipertensión enmascarada ambulatoria aislada, la hipertensión enmascarada de casa aislada y la hipertensión enmascarada dual. Este artículo fue un análisis retrospectivo de los datos transversales de pacientes tratados y no tratados con hipertensión arterial en los países de Grecia, Finlandia y el Reino Unido. Lo más importante de esto es que la hipertensión arterial enmascarada, diagnosticada por el monitoreo Holter de 24 horas y la monitorización domiciliaria, no es un hallazgo infrecuente y la edad parece ser el determinante más importante para la hipertensión enmascarada. De tal manera de que sabemos actualmente que los pacientes con hipertensión enmascarada que son jóvenes, tenemos mayor probabilidad de diagnosticarla con el monitoreo Holter de 24 horas. Los pacientes mayores tenemos mayor probabilidad de diagnosticarla cuando se hace el monitoreo en casa. sabemos actualmente que la hipertensión arterial es un continuo en lo que lo normal que nosotros pensamos que tiene una tensión arterial normal y el daño provocado por la hipertensión arterial están divididos por una línea muy fina y a veces es difícil de percibir de tal manera que las complicaciones que nosotros conocemos como el daño a la retina, el edema cerebral y la difunción endotelial pueden ocurrir mucho antes de lo que nosotros lo podamos detectar o que el paciente lo manifieste clínicamente. También es un hecho de que muchos de nuestros pacientes tratados con antihipertensivo pueden tener episodios de hipotensión lo cual incrementa el riesgo cardiovascular. Es por eso que nos hacemos la siguiente pregunta. Igual que Daniels, ¿cuál es la presión arterial normal entonces? Entonces, esta fue una carta al editor publicada en junio de este año en el que intentan describir cuál es la presión arterial normal en el que está libre de afectación cardiovascular. A la izquierda vemos un gráfico en el cual a partir de los 18 años vemos cómo existe un incremento lineal de la presión arterial sistólica y diastólica tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, a partir de los 55 años la presión arterial diastólica disminuye y la sistólica continúa su curva exponencial. Welton y colaboradores hicieron un análisis de los datos de un estudio multiémnico de la aterosclerosis que proporciona información sobre la asociación que existe entre la presión arterial y la incidencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, así como la prevalencia de calcio en las arterias coronarias. Y el hallazgo clave es que en personas que están libres de hipertensión arterial, tal como la definimos actualmente y que se encuentran libres de enfermedad aterosclerótica cardiovascular y libres de otros factores de riesgo, el riesgo impuesto por el nivel de presión arterial por debajo del nivel de hipertensión que actualmente definimos es continuo y comienza a un nivel de presión arterial sistólica tan baja como 90 milímetros de mercurio. Estos hallazgos son muy importantes porque es lo que apoya la posición de que el riesgo impuesto por el nivel de presión arterial comienza muy por debajo de los 130-80 milímetros de mercurio que es la definición actual. Estos hallazgos también sugieren que el proceso de enfermedad aterosclerótica comienza muy temprano en la vida y respaldan la importancia de la prevención primaria a través de los cambios en el estilo de vida, así como un mayor nivel de actividad física. Todos estos hallazgos destacan la necesidad de una estrategia basada en la población que se centre en la prevención primaria para poder reducir el aumento de la presión arterial relacionada con la edad. En relación al diagnóstico en la parte superior tenemos la toma de la presión arterial en el consultorio en el cual la definimos como normal y la toma o normal alta y la toma de la presión arterial en casa con 135-85 milímetros, lo cual quedaría como un criterio para hipertensión enmascarada y debe recibir tratamiento. Una presión arterial normal en el consultorio con una tensión arterial en el monitoreo Holter de 24 horas con mayor o igual a 130-80, hacemos diagnóstico de hipertensión enmascarada o la toma de la presión arterial durante el día de 135-85 milímetros de mercurio durante la noche mayor o igual a 120-80 nos hacen el diagnóstico de hipertensión enmascarada. La hipertensión arterial es un factor de riesgo clave para la enfermedad cardiovascular y actualmente sabemos que un tercio de las personas con hipertensión arterial no están diagnosticadas y de las que están diagnosticadas alrededor de la mitad no toman medicamentos antihipertensivos. Estos son indicadores informados por la Organización Mundial de la Salud, de tal manera que nosotros tenemos que adecuar parte del tratamiento y parte de las estrategias para el diagnóstico de la hipertensión arterial, ya que esto incrementa la mortalidad cardiovascular así como el daño a los órganos dianos. El advenimiento de las nuevas tecnologías nos hacen que muchos de nuestros pacientes tengan por ejemplo relojes inteligentes que permiten un monitoreo más frecuente de la presión arterial y nos pueden ayudar al diagnóstico de la hipertensión arterial en muchos de estos pacientes. Actualmente están corriendo estudios que van a dilucidar qué tanta importancia y relevancia tienen tanto en el diagnóstico como en el seguimiento de los pacientes hipertensos de todos estos dispositivos nuevos y de fácil acceso que tienen nuestros pacientes para poder diagnosticar y tratar la hipertensión arterial. Para la toma de la tensión arterial, el paciente debe estar en una habitación tranquila, confortable. Antes de la medición nosotros tenemos que verificar que el paciente no haya fumado, que no haya tomado refrescos que lleven cafeína, que haya hecho ejercicio durante 30 minutos previos, ver que la vejiga este vacía, el paciente debe estar sentado y relajado, el brazo debe descansar sobre la mesa y la mitad del brazo a nivel del corazón, debe estar apoyado sus piernas en el piso sin cruzar las piernas, recordar que el dispositivo debe cubrir el 75 al 100% del brazo del paciente para evitar subestimaciones o sobreestimaciones en el caso de que el paciente haya llegado por primera vez a la consulta y encontremos una tensión arterial mayor o igual a 180 sobre 110, recordar que si tiene evidencia de enfermedad cardiovascular hace el diagnóstico de entrada de hipertensión arterial. Se recomienda hacer tres mediciones de la tensión arterial, si la primera tiene menos de 130-85 no se requieren de las siguientes dos mediciones, si el paciente tiene mayor o igual a 130-85 damos un promedio de las otras, de las siguientes dos mediciones. Este es un artículo publicado en el Journal de Hipertensión en el 2018 en el cual se evaluó el valor pronóstico que tiene la hipertensión que tiene la hipertensión enmascarada y como vemos en este metaanálisis se incluyeron alrededor de 30.352 pacientes, los cuales tuvieron desenlaces fatales y no fatales en 1.327. Lo importante de esto es de que los pacientes que tienen monitoreo ambulatorio de la presión arterial con colter de 24 horas, así como los pacientes con monitoreo en casa, se determinó en todos estos estudios los eventos cardiovasculares fatales y no fatales. El riesgo en este metaanálisis fue significativamente mayor en los pacientes que tenían hipertensión arterial enmascarada no controlada que en los pacientes con hipertensión controlada. Esto es muy importante porque el riesgo fue significativamente mayor en la hipertensión enmascarada que en los pacientes con hipertensión controlada independientemente de los grupos étnicos y de la raza y el riesgo de eventos cardiovasculares así como la mortalidad por cualquier causa fue significativamente mayor en los pacientes que tenían hipertensión enmascarada en relación a los pacientes que tenían hipertensión arterial controlada. Es por eso que nos hacemos la pregunta que cuando debemos de medir la presión arterial entonces fuera del consultorio. Uno para el diagnóstico preciso de hipertensión arterial y decidir las pautas a seguir así como para confirmar la presión arterial en sujetos no tratados o en aquellos que son tratados con presión arterial en el consultorio clasificadas como presión arterial arterial normal alta o hipertensión grado 1 que corresponden a una sistólica mayor bueno de 130 a 159 milímetros de mercurio o una diastólica entre 85 y 99 milímetros de mercurio. Este fue un artículo publicado en el JAK en marzo del 2017 en el que se incluyeron 1.213 pacientes y se determinaron los niveles de presión arterial en el consultorio y el monitoreo ambulatorio de la presión arterial con Holter de 24 horas y la presencia de lesiones isquémicas cerebrovasculares silentes. Incluyeron cuatro grupos de pacientes, pacientes que tenían hipertensión y los clasificaron como hipertensión persistentemente elevada, pacientes con hipertensión enmascarada, pacientes con hipertensión de oficina, así como pacientes con presión arterial normal. En este artículo lo más importante es que llegan a la conclusión que la hipertensión arterial enmascarada es común en la población general, lo que se reveló a través del monitoreo ambulatorio de la presión arterial con Holter de 24 horas. Debido a que los sujetos que tienen hipertensión arterial enmascarada tenían tantas lesiones en la médula espinal demostradas a través de resonancia magnética como las que tenían los pacientes hipertensos, de tal manera que los pacientes potenciales con riesgo de eventos cardiovasculares a futuro deben de ser detectados mediante el mapa de 24 horas y tratados de forma adecuada. Este es otro artículo en el cual se evaluó la relación que existe entre la presión arterial medida en la clínica con la presión arterial ambulatoria de 24 horas en relación a la mortalidad cardiovascular, así como la mortalidad por cualquier causa en una gran cohorte de pacientes atendidos en el nivel primario. Este estudio incluyó 63.910 pacientes y lo más importante, como vemos acá, que los pacientes que tienen hipertensión arterial sistólica tomada en el consultorio tienen un riesgo relativo discretamente menor en relación a los pacientes que se diagnostica con hipertensión sistólica en el monitoreo Holter de 24 horas. En el caso de la hipertensión arterial diastólica fue significativamente menor en relación a los pacientes diagnosticados con hipertensión arterial diastólica a través del Holter de 24 horas y la mortalidad cardiovascular fue mayor en los pacientes que se diagnosticó con hipertensión diastólica en el monitoreo Holter de 24 horas. En relación a la mortalidad cardiovascular, vemos cómo esto se repite y los pacientes que tienen hipertensión arterial sistólica y diastólica en la clínica tienen menos riesgo que los pacientes diagnosticados con hipertensión arterial sistólica y diastólica a través del Holter de 24 horas. De tal manera que la hipertensión arterial enmascarada fue un predictor importante de mortalidad cardiovascular así como de mortalidad por cualquier causa en los pacientes que se logra documentar hipertensión arterial. La hipertensión de bata blanca no es benigna y la hipertensión enmascarada siempre se asocia con un mayor riesgo de muerte que la hipertensión arterial sostenida. Aquí vemos en esta gráfica en relación a la superioridad de la presión ambulatoria en relación a predecir mortalidad comparada con la presión arterial tomada en el consultorio. Vemos cómo existe una superioridad de la presión arterial ambulatoria con respecto a la obtenida en la consulta como medición del riesgo cardiovascular y muestra que el riesgo ajustado a cinco años de muerte cardiovascular en una cohorte de 5.292 pacientes en el estudio de medición de la presión arterial arterial tanto en la consulta como la presión arterial ambulatoria. De tal manera que la hipertensión arterial nocturna, por ejemplo, incrementa el riesgo de muerte cardiovascular hasta tres veces más que la hipertensión en la consulta. Este es un artículo que se va a publicar en Circulation en el journal de hipertensión en el cual se compara la monitorización que existe de la presión arterial fuera del consultorio en relación a controversias de la hipertensión y el punto de vista ambulatorio. Sabemos que existen diferentes formas de medir la presión arterial fuera del consultorio. Una es a través del monitoreo ambulatorio con el halter de 24 horas, el otro es en casa, en el trabajo, en los kioscos, en farmacias y actualmente un gran número de brazaletes inteligentes así como el reloj inteligente que se está desarrollando y que en los años siguientes nosotros vamos a ver qué tan útiles serán estos dispositivos. Por ejemplo, vemos que en Canadá, el Reino Unido y América se prefiere el monitoreo halter de 24 horas para el monitoreo de la presión arterial fuera del consultorio, pero en Europa, China, Australia se utilizan tanto el monitoreo halter de 24 horas así como el monitoreo en casa de la presión arterial. Sabemos que la hipertensión arterial incrementa el riesgo en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica así como en los pacientes que son cardiópatas, de tal manera que la presión arterial en pacientes que tienen enfermedad renal crónica se suma a nuestra capacidad para poder predecir los puntos finales cardiovasculares y además de la toma de la presión arterial en el consultorio. El fenómeno de enmascaramiento también es útil para predecir los resultados cardiovasculares y demuestran que el monitoreo ambulatorio de la presión arterial puede complementar la evaluación del riesgo cardiovascular cuando se le añade el monitoreo de la presión arterial en el consultorio mediante el estándar en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Sabemos en este artículo se habla de un estudio en el cual se demostró que la detección de hipertensión arterial no controlada enmascarada en una población de 333 veteranos con enfermedad renal crónica, la reproducibilidad que existe de este hallazgo fue mejor con el monitoreo halter de 24 horas en comparación con las mediciones ambulatorias. También se observó que la hipertensión no controlada enmascarada estaba cada vez más presente en rangos progresivamente más altos de lectura que la presión arterial en el consultorio. Otro estudio en el cual se incluyeron pacientes en diálisis se vio que el monitoreo ambulatorio halter de 24 horas tanto dividido en cuartiles para la presión arterial domiciliaria como el mapa fueron más predictivos de mortalidad general en comparación con los valores de presión arterial tomadas en el consultorio. Este fue un artículo publicado en el 2018 con el tema de diagnóstico de hipertensión enmascarada utilizando el monitoreo de la presión arterial en casa. El objetivo de este estudio fue determinar la superposición que existe entre el monitoreo ambulatorio mapa con el monitoreo de la presión arterial en casa. El hallazgo más importante de este estudio es que sugiere que el monitoreo ambulatorio halter de 24 horas detectará a muchas más personas que tienen enfermedad arterial, hipertensión arterial enmascarada que tienen un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Vemos aquí cómo con el monitoreo de la presión arterial una vez al día, vemos cómo sólo el 9.4 por ciento de los pacientes van a tener hipertensión enmascarada sola. Al hacer nosotros un monitoreo durante el día, la presión arterial se duplica la probabilidad de diagnosticar hipertensión enmascarada. Al hacerlo de 24 horas se incrementa 19.2 por ciento y al hacer un monitoreo de la noche de la presión arterial incrementa hasta un 20 por ciento la probabilidad de encontrar hipertensión arterial enmascarada. Ahora en relación al tratamiento, nosotros hemos visto cómo ha venido evolucionando el tratamiento de la hipertensión arterial. Las guías americanas de cardiología en relación a las pautas de tratamiento de la hipertensión arterial publicadas en el 2017, un año después las guías europeas y actualmente la publicada en este año por la Asociación Internacional de Hipertensión en relación a las prácticas de la práctica clínica de la hipertensión arterial y ellos nos dan ciertas metas a seguir en los pacientes que diagnosticamos como hipertensión. Y es esencial reducir la presión arterial al menos 20 milímetros la sistólica y la diastólica para lograr idealmente tener una presión arterial menor de 140 a 90. Y va a ser óptimo que nosotros tengamos una tensión arterial en pacientes menores de 65 años con una presión arterial objetivo menor de 130 a 80, si lo tolera, pero no menos de 120 a 70. Y aquellos pacientes que tienen más de 65 años, una PA objetivo menor de 140 a 90, si lo tolera, pero individualizar el caso para evaluar algunos factores como la fragilidad, la independencia, la funcionabilidad y el contexto clínico del paciente. Una vez que se instaure el manejo antipertensivo, se evaluará la meta al menos cada tres meses. Algo muy importante en el inicio del tratamiento es que nosotros debemos usar los medicamentos que tengamos disponibles con las mejores características posibles para cada caso. debemos tratar de usar fármacos combinados en una sola píldora si está disponible. Hay que preferir los diuréticos de tipo teacida light si no están disponibles las teacidas clásicas. Hay que preferir el uso de calcio antagonista dihidropiridinico si no están disponibles. Debemos usar los no dihidropiridinicos como el verapamil o el diltiacen. Hay que tener presente que el uso de beta bloqueadores en la hipertensión arterial solo lo debemos de usar en ciertas condiciones específicas como la insuficiencia cardíaca en pacientes pos infarto en los que tengan fibrilación auricular, mujeres jóvenes que estén planeando embarazarse. Entonces, de tal manera que nosotros vamos a tener como primer paso una terapia dual combinada a baja dosis que incluye a ARA2 o IECA más un calcio antagonista. En el segundo paso igual, ARA2 más calcio antagonista. En el tercer paso vamos a agregar los diuréticos de acida light. En el cuarto paso, aquellos pacientes que tengan tres fármacos, le adicionamos espironolactona y constituye la hipertensión arterial resistente. De tal manera que podemos concluir que la hipertensión enmascarada es una forma de hipertensión arterial no diagnosticada y constituye del 10 al 15% de los pacientes hipertensos. La hipertensión enmascarada aumenta el riesgo de muerte cardiovascular, así como la mortalidad por cualquier causa. El monitoreo ambulatorio de la presión arterial con colta de 24 horas o el monitoreo domiciliario debe realizarse en pacientes para el diagnóstico de hipertensión arterial enmascarada y pacientes con hipertensión arterial grado 1 o PA normal alta con sospecha de hipertensión arterial enmascarada. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, estamos a la orden para contestarla. Gracias. 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 Gracias.